Mi querido Paco, buenos días. Quique, Robert, Chalupa y buenas para saludar aquí a todo el estudio. Oigan, y duelo de reinas el que se llevó ayer en Miss Universo 2019. A pesar de que la candidata mexicana, Sofía Aragón, hizo un gran, gran papel, pues la afortunada de llevarse esta corona y la banda fue nada más y nada menos que la representante de Sudáfrica, que se llama Sosibini Tunzi, si no me equivoco. Y fíjense que ella tiene 26 años de edad. Es de las chicas más grandes o de más edad que ha ganado este tipo de ser. Támenes por lo regular siempre ganan entre 18 a 21 años. Realmente es una chica hermosa y les tengo todos los detalles más adelante aquí en Información de los Espectáculos. ¿A la mexicana cómo le fue? ¿Quedó en qué lugar? Dentro del Top Ten llegó a quedar. Todos decíamos otra vez, otra corona para México, en el tercer lugar. Y pues no, lleganó la chica sudafricana. Bueno, me hablo.